Le doy la bienvenida a este enlace a través de Zoom a la regidora independiente María del Rosario Valadez que nos viene o que regresa a platicarnos del trabajo que se vive al interior del Cabildo y especialmente en el sector que ella está más cercano que es el deportivo. Muy buenos días, regidora. Hola, muy buenos días, un gusto saludarlos. Sí, efectivamente ya teníamos un tiempo que no estábamos por aquí, pero gracias por la invitación, siempre es un honor estar aquí con ustedes. Regidora, entrando de lleno, sabemos que usted está muy de cerca con los deportistas y ellos de alguna u otra manera también son, como muchos de nosotros, afectados por el COVID, pero a ellos en especial, pues el desempeño, el rendimiento, un día que no entrenen es un día menos de que baja su ritmo. ¿Cómo lo están llevando a cabo? ¿Cómo protegen a los deportistas en este sentido? Y si nos podría platicar. Sí, mira, aquí es la problemática que hemos tenido con los deportistas, es que pues no lo mismo entrenar en su instalación deportiva, en su cancha, en su alberca, en su campo, que estar teniendo una activación física de manera individual primeramente y confinados en su casa. Ese es el problema, que al momento que estar dentro de casa, anímicamente les ha venido afectando. Lamentablemente, se regresa un semáforo rojo. Cuando estábamos en el color amarillo, se habían reiniciado algunas actividades deportivas. Al regresar al semáforo rojo, pues nuevamente, todas las instalaciones deportivas se cierran y no se les permite el acceso a ningún atleta. Y nuevamente, a regresar a su entrenamiento, a su activación física dentro de su domicilio. Y eso les ha causado mucha, psicológicamente más que todo, mucho problema. En cuanto al acondicionamiento físico, pues no es lo mismo. El subrendimiento, obviamente, no va a ser igual. Y eso lo habíamos venido comentando anteriormente. ¿Quiénes son los más afectados? ¿En natación? Por si me podría venir a la mente. A lo mejor, el tema de los físicos con sus turistas, que también están, que necesitan. No sé. ¿Quiénes son los más afectados en este momento, de lo que usted ha visto? Y ha llegado, pues, de comentarios de los ciudadanos. Pues yo creo que toda la disciplina, como tal, son diferentes. Y yo creo que a todos les vendría a afectar. Porque, por decir, un basquetbolista, pudiera estar muy bien en condición física, porque esté siguiendo sus entrenamientos dentro de casa. O a lo mejor el dominio del balón lo va a poder tener muy bien. Pero no tiene una canasta donde estar practicando el sello del baloncesto, que es el encestar, ¿no? En fútbol, pues, no tienen la portería. En la natación, pues, no tienen la alberca. Un atleta, refiriéndome a lo que es el atletismo en general, pues, no es lo mismo ponerse a correr en una caminadora o en la calle a caminar ya en la pista de atletismo. Yo creo que todos van de la mano en cada disciplina es diferente. Yo creo que a todos, en determinado grado, les ha venido afectando. Puedo decir, o sea, obviamente, un nadador, un tritón, puede hacer mucho acondicionamiento físico en domicilio, pero no es lo mismo enfrentarse con el factor del agua. Y, pues, yo te digo, así todas las disciplinas deportivas. Aquí, ¿cuál es el sentir de ellos? ¿Están conscientes? ¿Están tomando su prevención, la prevención siempre? Y, sobre todo, ¿cuál es el mensaje que ustedes, como autoridad municipal, que, pues, bueno, tienen algunas camisas deportivas, algunos complejos deportivos aquí en Ciudad Juárez, ¿cuál es el sentir que ustedes palpan de alguna u otra manera de ellos? ¿Están inquietos, a lo mejor, pero están aceptando todo esto? Sí. En los problemas con ellos, en cuanto a que no entendían el por qué no podían seguir entrenando, yo creo que hoy en día ya han ido haciendo más conciencia, ya han sido responsables en la toma de decisiones, en que nos tenemos que esperar. Es mejor tomarnos nuestro tiempo y darle la oportunidad al sector salud de que tome las decisiones, seguir nosotros, este, obedeciéndolas como deportistas para poder regresar al 100 lo más pronto posible. Lamentablemente, cuando se fueron traspasando los colores de rojo que pasamos al naranja, se aperturaron muchas actividades que no debían hacerlo, que nosotros lo manejábamos que era de manera clandestina porque no estaban autorizadas por el decreto expedido por el señor gobernador y no nos obedecían, no lo entendían. Al pasar al amarillo, hay algunos comunicados del Instituto Chihuahuanse del Deporte que aperturan o que dan la apertura, pero no marca qué disciplinas sí, qué disciplinas no. Estaba muy ambiguo este escrito y se aperturaron muchas. Lamentablemente, pues se da este aumento en el contagio del COVID-19. Se llega a un punto que se tienen que tomar decisiones drásticas o se tomaban esas decisiones o colapsaba el sector salud. Entonces, era preferible tomar estas decisiones drásticas y regresarnos nuevamente todos a nuestras casas a que colapsara el sistema médico que ya había mucha gente que no podía ser atendida y no debía tener estas, no podía tener las debidas atenciones que todos los ciudadanos nos merecemos. Entonces, era necesario. Regidora, ¿ha escuchado usted que está más de cerca con los deportistas? ¿Alguna víctima, desafortunadamente, alguna víctima fatal, pues? ¿Algún entrenador, algún deportista que haya sido víctima de esta pandemia? Sí, tenemos conocimiento de algunos, han sido pocos, deportistas no, han sido más bien entrenadores, este, que han sido víctimas fatales, tengo aquí del, no tengo los nombres aquí a la mano, pero que yo te recuerdo, han sido dos, tres entrenadores que han perdido la vida, lamentablemente, dentro, no solamente en la ciudad, sino dentro del estado de Chihuahua, lamentablemente fueron víctimas del COVID, pero porque tenían, este, alguna inmunosuficiencia, algún problema ya de salud crónico, en su persona. regidora, pues, ya cambiando, un poquito de tema, de los deportistas, yo sé que, también forma parte, de otras comisiones que están muy activas al interior del municipio la verdad es que me pareciera que no se está trabajando porque no se está yendo pero al contrario hay mucha actividad los calendarios las reuniones una tras otra ahorita precisamente me estaba comentando antes de ingresar aquí al en vivo, pues que tenía otra reunión a las dos, entonces platíquenos cómo le está yendo, cuáles son los proyectos que se están tocando en estos momentos las comisiones hemos seguido elaborando, aunque no estemos asistiendo personalmente a las oficinas sabemos quienes vamos y damos algún recorrido a la oficina no estamos al 100% ahí si hemos tenido todas las reuniones en cuanto a mis diferentes comisiones a las cuales yo presido dentro de la comisión de trabajo y previsión social hemos estado atendiendo lo que es el comité de misina del trabajo donde se le da seguimiento a todos los trabajadores que tienen algún padecimiento por enfermedad general o por un riesgo de trabajo que ya tienen derecho ya sean su incapacidad permanente parcial o bien a su invalidez las jubilaciones que también se están analizando los expedientes de la procedencia de lo que es la jubilación y de cada uno de los trabajadores dentro de la comisión de la mujer que el de la cual soy secretaria hemos estado trabajando muy mucho en el micrositio para darle empleo a las mujeres vulnerables ahorita hoy en día se está trabajando para conmemorar el día de lo que es el campo algodonero el memorial del campo algodonero que no se va a poder hacer una actividad como tal precisamente por la el color del semáforo en el cual nos encontramos pero si se va a llevar la ofrenda floral como tradicionalmente se hace año con año y dentro la otra comisión a la cual pertenezco pues estamos en la comisión de de transporte estamos dándole mucho seguimiento a lo que es la ruta troncal no pues realmente se ve mucha mucha actividad en el tema edilicio si podemos verlo de de esa manera y que pues bueno me gustaría que me pudiera aumentar un poco ya por último este tema de de las jubilaciones a veces pareciera que es algo tan sencillo pero finalmente no lo es porque pues bueno se tocan muchas 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 fibras que si nos podría explicar por qué es tan importante que ustedes toquen este tipo de decisiones si mira tenemos que analizar el expediente del trabajador que cumpla con toda la documentación necesaria que es cuidar la antigüedad en el transcurso del gobierno municipal este hubieron anteriormente muchas modificaciones al reglamento precisamente de pensiones y jubilaciones que se hacían cambios a lo mejor pequeños se pudieran dar pero que si variaban entonces tenemos que cuidar qué normativa le corresponde a cada uno de los trabajadores de acuerdo a su fecha de ingreso tenemos que cuidar mucho lo que es su antigüedad a partir de los 15 años se puede jubilar pero ahorita con la nueva ley que se publicó bueno ya no está nueva se publicó en el 2005 a mediados prácticamente en el segundo semestre del 2005 ya se necesita tener no solamente los 15 años de antigüedad sino también tener más de 60 años de vida entonces es eso ahorita es lo que tenemos que cuidar aparte se cuida mucho los lineamientos en cuanto a la carta de intención que emite el trabajador quiénes son sus beneficiarios quiénes son sus autorizados para el cobro de esta pensión y dentro de los beneficiarios si tiene este hijos mayores de edad se tiene que dar continuidad a que este para poder ser un beneficiario tiene que continuar estudiando así que realmente aquí es el cuidado de cada centavo de ahora sí que el recurso público del del dinero de los juarense que está finalmente administrado por ustedes y que pues bueno realmente a veces parecieron no pues es una jubilación más no pero atrás está un trabajo primero un trabajador cansado a lo mejor ya de muchos años que está ahí este ha dado servicio que tiene o que le preocupa su jubilación como a muchos nos debe preocupar y que pues bueno finalmente un peso más un centavo más pareciera a lo mejor poquito pero pues si estamos hablando que se jubilan a los 65 pues bueno finalmente en el primer día si vivan muchos años más pues ya significa una carga que se va sumando uno por uno a el erario público como pues bueno así es nuestro sistema de jubilación en México así es el sistema de jubilación en Ciudad Juárez así que es muy interesante regidora María del Rosario Valadez esta charla que tuvimos el día de hoy sabemos que tiene ahí algunos asuntos pendientes o continuidad pues a su agenda le agradezco mucho por su tiempo un último comentario regidora pues solamente exhortar a la comunidad a que seamos sensibles y que seamos responsables y que sigamos siguiendo todos los protocolos de salud el uso de cubrebocas nos va a ayudar en mucho a poder seguir avanzando así como el lavado frecuente de manos el uso de gel antibacterial y todo cada uno de los señalamientos que nos haga el sector salud y seguir confinados en nuestros hogares si no tenemos a qué salir es preferible quedarnos en ellos si tenemos que salir a elaborar que en mayor de los casos es cuando está saliendo hoy en día los juarenses salir pero seguir todos los protocolos no descuidar ninguno para que podamos contribuir como ciudad resiliente que somos yo confío mucho en que Ciudad Juárez se ha levantado de muchas problemáticas sociales de muchas problemáticas de violencia y esta pandemia no va a ser la excepción Juárez se va a levantar como una ciudad resiliente unidos vamos a trabajar para que podamos avanzar en el cambio del color del semáforo así estamos en estos momentos en semáforo yo diría doble rojo porque el primer rojo fue un poquito más un poco más accesible este yo podría denominarlo un doble rojo y sobre todo si usted ubica alguna fiesta alguna reunión o coronafiesta puede denunciarlo al 911 es importante también nosotros ser vigilantes participar en esta en esta recuperación y también si usted ve algún negocio que no es esencial y está abierto en los horarios que no marca el decreto también hay que hay que realizar esta denuncia porque solamente así regidor haciendo una mancuerna ciudadanos una mancuerna con los autoridades es la manera de que podamos salir todos lo más rápido posible de esta pesadilla podríamos decirlo que estamos viviendo desafortunadamente en Ciudad Juárez y en muchas partes del mundo pero específicamente salir de la pesadilla lo antes posible aquí en esta frontera agradezco de nueva cuenta a la regidora María del Rosario Valadez por estar con nosotros muchas gracias a usted por estar al pendiente de puente libre punto MX yo soy Juan Fierro y nos vemos hasta la próxima buenos días gracias